No hay problema, no hay herida, quizá, no hay herida que comentar Sobre las cosas que la vida nos viene enseñando No hay problema, no hay herida, quizá, no hay herida que comentar No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema Te voy a olvidar Hay problemas, no hay problemas, no hay problema, no hay problema Te voy a olvidar y y y y y y y y Son las cosas que la vida nos viene enseñando a amarme No hay problema, no hay herida, quizás recuerda que comenta Son las cosas que la vida nos viene enseñando a amarme No hay problema, no hay herida, quizás recuerda que comenta No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema Te voy a olvidar No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema Te voy a olvidar Gracias por ver el video. 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 Gracias.